En especial informarle que se ha hecho el trabajo del tumbado, de las bancas y de la conexión de luz eléctrica por ayuda del señor alcalde. La amistad que uno tiene con él, excelente amistad y todo eso ayuda bastante, no solamente porque él es un alcalde del Cantón Piñas, sino que ayuda a las parroquias rurales y la amistad que nosotros tenemos con él vale mucho. ¿Otras autoridades también han apoyado? Sí, como el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y la señora Teresa Rodas. ¡Gracias!